Música Estamos aquí con el director del taller de comunicación, Frances Villegas. Cuéntanos, ¿cuál es tu rol en el equipo? Estoy encargado de organizar y capacitar a los estudiantes de este taller para que utilicen sus habilidades al máximo y logren brindar un buen trabajo hacia el taller. Bueno, creo que mi papel en especial es ser el camarógrafo del equipo. Yo me encargo de todo lo que son todas las cámaras y fotografía. Soy el empecedor, estoy encargado en informar a mi equipo acerca de los futuros eventos que hay en la escuela. También estoy encargado en formular preguntas acerca de entrevistas para que así nuestro equipo avance y mejore. En este taller inicié como camarógrafo, pero últimamente he utilizado mis habilidades dentro del sector editorial. Hola, soy Céline Dreyfus y yo soy la reportera. Soy la encargada de brindarles las últimas noticias en el bachillerato en Aguas. ¿Y cómo te surgió la idea de crear este taller? La idea surgió cuando estuve un año en Phoenix estudiando. En esa escuela tenían un noticiero estudiantil en el que me agradó mucho la idea, así que cuando regresé traté de implementar esa idea presentándosela al director de esta escuela. Y cuando me dio el permiso me emocionó mucho ya que me gustó la idea que podría brindarles información a los estudiantes de una manera muy entretenida y que su tiempo en esa escuela fuera agradable. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención cuando escuchaste este taller? Bueno, al principio pues me comentaron cuando estaba de viaje pues la idea y se me hizo algo innovador y algo padre pues para lo que es para aquí el bachillerato en Aguas, entonces me gustó la idea y quise meterme. Pues me interesó este taller porque se me hizo muy interesante. Los talleres que estaba viendo no se me hacían tan padres como este, entonces me cautivó. Mi primo que es el director de este taller me invitó a participar en su nuevo proyecto que es el taller de comunicaciones y me animé por el hecho de que me puedo orientar a decidirme por una carrera universitaria. Mis compañeros me comentaron sobre este taller y me llamó mucho la atención todo lo que podía hacer con este taller incluyendo poder estar entregada de las nuevas noticias y poder representarlos ante ustedes.